Dibujos monumentales, actuaciones carnavalescas y filmes que exploran temas ecológicos son algunos de los trabajos que aspiran al premio Turner y que estos días se expone la Tate Britain en Londres. Hasta el 6 de enero se exhiben las obras de los cuatro finalistas a este prestigioso premio de arte contemporáneo que se fallará el próximo 3 de diciembre en Londres y cuyo ganador será anunciado por el actor Jude Law. Sofía Karamani, comisaria de la muestra, nos cuenta que los finalistas son Paul Noble, con sus dibujos sobre una ciudad ficticia y parcialmente en ruinas. Luke Fowler, que presenta un filme que explora la vida y el trabajo del psiquiatra escocés R.D. Lange. Elizabeth Price, con un cautivador video que se mueve entre la imaginación y la realidad. Y Spartacus Shetwind, que ha transformado el museo con sus actuaciones en vivo de aspecto carnavalesco. El premio Turner es un reconocimiento que se concede anualmente a un artista menor de 50 años que haya logrado crear la mejor exposición en los últimos 12 meses. Un galardón dotado con 40.000 libras, cerca de 65.000 dólares. Gracias.